Bueno, disculpad, empiezo de nuevo. Sí, quería, bueno, primero dar la bienvenida a todos vosotros y a todos los que nos estáis escuchando online a través del canal YouTube del Instituto Averro Toroja. Como os comentaba, muchas gracias por asistir a este nuevo Seminario Toroja. Hoy nuestro ponente creo que es muy conocido por todo, él mismo dice que cree que no hace falta presentarlo. Yo creo que tampoco porque creo que todos los que nos movemos en el mundo de las estructuras y mucho más en las estructuras de madera, conocemos a Juan Ignacio Fernández Golfin. Pero bueno, es mi misión aquí, mi única misión hoy aquí es presentarle, así que voy a ejercer, si no te importa. Bueno, Juan Ignacio, él es doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y es investigador científico del Instituto de Acción Nacional de Investigaciones Agrarias. En su trabajo profesional como investigador se ha centrado en la optimización de técnicas de procesamiento de maderas y además también en la caracterización de materias primas y de productos elaborados y con destino siempre hacia el mercado de la construcción. De ahí que aquí en esta casa sea muy querido y muy apreciado porque sus investigaciones aquí también nos atañen mucho. Últimamente está coordinando un proyecto sobre el efecto de la especie y del clima en el diseño de la hidroalidad de la madera. A lo largo de su desempeño profesional ha impartido multitud de conferencias, más de 160, ha dirigido cinco tesis doctorales, ha coordinado 18 proyectos y tiene numerosos artículos, en total más de 90 artículos científicos y de divulgación, aparte de la redacción de 28 libros en todos estos temas. Él mismo se define como un hombre de empresa y obra que disfruta aplicando lo aprendido en el laboratorio. Entonces, por eso le estamos muy agradecidos que nos quiera hoy enseñar todo lo que ha aprendido y sin más le doy la palabra. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, me voy a sentar porque si no, no me vais a oír ni tampoco puedo pasar las imágenes. Bien, el objetivo del seminario realmente lo veréis al final porque es presentar aquellas cosas que vamos viendo como resultado del desarrollo del proyecto que veis ahí en referencia, la referencia que es un proyecto del Plan Nacional en el cual tratamos de caracterizar el tema de la durabilidad de la madera y tratar de meter ahí una serie de números, de ahí viene ese nombre tan raro de durabilidad paramétrica. Pero para centrar un poco el tiro voy a pasaros unas primeras imágenes en las cuales vais a poder comprender perfectamente qué es lo que pretendemos. Este documento que yo, que ya tiene unos años y que yo suelo utilizarlo con bastante frecuencia, es un documento de la NBS americana, publicado por Frondon Masters y Martin, establece una lista de los agentes de degradación que afectan a la vida en servicio de los materiales de construcción. Es transversal, realmente es tan extenso que vale para cualquier material que podamos considerar. Bien, si nosotros lo vemos con el, desde el punto de vista de la madera, bueno, y también desde el punto de vista en general, estos serían los agentes bióticos, perdón, abióticos de la degradación. He marcado en rojo aquellos que afectan especialmente a la madera, como son dentro de los atmosféricos el solar y el agua líquida. Y he marcado en amarillo aquellos otros en los que la madera tiene un especial buen comportamiento, como es su respuesta ante las cargas de tipo dinámico, que lo cual explica por qué este material con las acciones sísmicas se comporta tan bien. Ahora bien, si miramos con un poquito de detalle, veremos que lo que llamamos agentes bióticos son estos, que son los que normalmente, cuando hablamos de durabilidad de madera, todo el mundo piensa. Pero, como ya habéis visto, hay otros múltiples agentes que también pueden degradar el material, tanto la madera como otros materiales. Y entonces, en su conjunto, es lo que nosotros llamamos los agentes de la degradación. Bien, yo nos vamos a centrar en esta charla, nos vamos a centrar fundamentalmente en los agentes biológicos, pero ya os digo que, y lo vais a ver también, cómo los agentes atmosféricos interaccionan con los agentes biológicos para definir una respuesta del material. Por otra parte, tenéis que tener en cuenta que la madera no es solamente madera, sino que el gran éxito que está empezando a tener la madera como material de construcción, no se debe a la madera en sí misma, sino a los productos que se elaboran a través o con su intervención. Productos que en un alto grado se combinan con colas, que son materiales de tipo plástico. Entonces, si tenemos, pues, desde madera laminada, tableos contralaminados, tableos laminados, LVL, etcétera. Y, por lo tanto, cuando hablamos desde el punto de vista de la degradación de estos materiales, tenemos, por un lado, la degradación de la madera, pero también tenemos la degradación de las colas. Y en este caso, al ser materiales plásticos, los agentes antes vistos intervienen, pero sobre todo, la degradación se produce por el efecto de la temperatura, por el efecto de la humedad y su variación, y también por el efecto de las solicitaciones mecánicas, que en el caso de las colas es totalmente distinto que el de la madera. Bien, por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a analizar cuál es el comportamiento de nuestros materiales de la construcción en base de madera ante los diferentes agentes de degradación, tenemos, por un lado, la degradación de la madera y, por otro lado, la degradación de los adhesivos. La degradación de la madera, tal y como habéis visto en las primeras de las depositivas, puede ser por agentes de tipo biótico o por agentes de tipo abiótico. Bien, y la degradación de los adhesivos es siempre por agentes abióticos. Es verdad que hay alguna termita que es capaz de comerse el plástico y alguna rata también, dicho sea de paso, pero realmente los agentes de la degradación de estos materiales son de tipo abiótico. Y también, pues bien, la degradación biótica de la madera, nosotros la caracterizamos y la enfrentamos a través de lo que definimos como clases de uso. Vais a ver ahora porque os lo voy a explicar un poquito más adelante. Y la degradación abiótica, tanto de la madera como de los aglomerantes, lo vamos a enfrentar a través de la definición de las clases de servicio. Es normal y habitual que todo el mundo tenga más o menos claro el concepto de clase de servicio porque interviene en el cálculo, pero, sin embargo, el concepto de clase de uso está muy mal interpretado y da lugar a muchísimos problemas. Y, sin embargo, ambos dos aspectos es necesario considerarlos, sobre todo cuando la madera está presente locales en estos materiales siempre. Bien, y con esta última pantallazo lo que quiero hacer es una llamada, que luego lo vais a ver más claro, al hecho de que la degradación biótica interacciona uno con otro, los diferentes agentes. Bien, en la degradación biótica de la madera influye una serie de factores, como fundamentalmente son el tiempo de mojado, es decir, el tiempo que la madera permanece en las condiciones de humedad que permiten el desarrollo de los hongos, que a su vez depende del clima, en el caso de que la madera esté puesta al exterior y, si no, el clima interior, pero el clima tanto desde el punto de vista general, es decir, el clima regional, el mesoclima, es decir, el que tiene el material como consecuencia de su mayor o menor exposición y el microclima que normalmente guarda relación más con el diseño constructivo. También las propias características del material, la permeabilidad. Hay maderas que son muy permeables, absorben muy fácilmente el agua y hay otras maderas que son prácticamente impermeables. Entonces, su comportamiento es totalmente distinto. Y también su estabilidad dimensional. Las maderas, por el fenómeno de hinchazón y merma, pues pueden deformarse, pueden tener fendas que pueden ser lugares donde se almacene el agua o pueden producirse a tejados. Aquí os he traído una foto de una de las pasarelas que tenemos en el INEA, donde veis que al haber utilizado piezas bastante anchas se han a tejado y son verdaderas piscinas naturales cuando riegan. Eso hace que el tiempo de contacto del agua con la madera aumenta y por ello el tiempo de mojado también aumenta. Si el tiempo de mojado aumenta, obviamente también la degradación biótica es más intensa en este caso que en otros casos. El diseño estructural también influye en la degradación biótica. En general, todo lo que retenga el agua durante un cierto tiempo, un diseño de una unión que no deja pasar bien el agua, no deja que se drene, hace que el agua esté más tiempo en contacto con esa madera y que, por lo tanto, el riesgo de posible degradación sea más elevado. Y luego también en esta degradación biótica interviene la propia resistencia natural de la madera. Hay maderas que resisten naturalmente a la acción de determinados agentes y hay otras maderas que no. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Cuando uno revisa un poco y analiza todos los agentes bióticos de la degradación y en qué condiciones actúan, uno se da cuenta rápidamente que los grandes agentes, aquellos que verdaderamente degradan el material, están relacionados directamente con contenidos de humedad elevados. Es decir, que si somos capaces de mantener el contenido de humedad de la madera bajo o por debajo de un determinado nivel, entonces lo que hacemos es incrementar o evitar la degradación del material. Hay otros agentes, como son los insectos, que pueden atacar la madera seca y con los que, sin embargo, es relativamente fácil defenderse mediante sistemas de barrera, algún tipo de barniz o tratamientos muy superficiales. Pues bien, cuando nosotros queremos utilizar la madera y sus derivados como materiales de construcción, realmente lo que nos enfrentamos en un entorno de construcción sostenible es asegurar una determinada vida de servicio, que el material es capaz de cumplir con sus funciones el tiempo que se le exige, bien por proyecto o bien por los usuarios. Entonces, al final, es el enfrentamiento de dos factores distintos. Por un lado, la resistencia propia del material, tanto la resistencia mecánica, química o física, como la resistencia biológica, y por otro lado, los agentes de degradación que intervienen activando esos procesos de degradación. Como ya os he dicho antes, la relación entre la resistencia del material de tipo mecánico, físico y químico con los agentes de degradación, nosotros la caracterizamos y la enfrentamos en normativa mediante la definición de las clases de servicio y la caracterización de la degradación biológica, lo hacemos mediante el concepto de clases de uso. Pues bien, cuando nosotros queremos conseguir ajustar la vida en servicio, solamente hay dos estrategias posibles, como bien veis, es o incrementamos la resistencia previa del material o disminuimos el efecto de los riesgos, o sea, la acción de los riesgos, o ambas cosas a la vez. Y esto lo hacemos de forma iterativa. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos realmente, según esto, es tener algún tipo de herramienta que, con el diseño, nos permita saber dónde estamos y cómo vamos, a través de variables de diseño, vamos consiguiendo que nuestro diseño nos permita una mayor durabilidad. De tal manera que, si tenemos un determinado requisito en vida y servicio, optimizando el diseño, que muchas veces también consigue disminuir los riesgos, o sea, la actuación de los agentes de la degradación, pues vamos consiguiendo llegar a la vida y servicio. Para conseguir ese tipo de herramientas, lo que necesitamos son datos, que es lo que vamos a ver a continuación, y de ahí viene el concepto de durabilidad paraléctrica. Bien, en este pantallazo veis la definición que actualmente tenemos en vigor de las clases de uso y las clases de servicio. Entonces, no os va a dar tiempo a leerlo, porque además la letra es muy chiquitita y demás, pero el concepto de clase de uso se entremezcla bastante con el concepto de clase de servicio, lo cual explica el por qué muchas veces se lían ambos conceptos y se cree, uno está hablando en clase de servicio, cuando realmente uno lo que quiere es hablar de clase de uso o cree que las clases de uso incorporan el concepto de clase de servicio, y eso no es así. Bien, en general, en general, las clases de uso uno se suelen considerar para madera que está en el interior de los edificios, y como veis las clases de servicio uno también lo considera para el ambiente interior. La última modificación de la definición de clase de servicio ya introduce el concepto de temperatura. ¿Por qué? Porque, como habéis visto anteriormente... Bueno, pero en estas condiciones, ¿alguna vez se va a exceder el 18 o el 20%? Bien, y en el caso de las clases de servicio, pero lo mismo, y como veis, también incrementa el efecto de la temperatura. Y en la clase 3 es donde realmente ya empieza a... Y el concepto de clase de servicio es una especie de viva cartagena, en el cual dice que clase de servicio 3 es todo lo que no es clase de servicio 1 ni 2. ¿Vale? Bien, cuando ya vamos a condiciones más duras, ya está la madera ya directamente en contacto con el agua, hablamos de clases de uso 4 y 5 si el agua es marina, y las clases de servicio ahí no son de aplicación. ¿Vale? Entonces, ambos dos conceptos de clase de uso y clase de servicio, ya os lo he dicho, hay que considerarlo en paralelo en cualquier tipo de proyecto. La clase de servicio va orientada a conseguir que el material, su estructura no se degrade, que siga prestando sus funciones mecánicas y físicas, que el material no adquiera una flecha excesiva en el cálculo. Y el concepto de clase de uso, lo que va dirigido es a asegurar que la madera que interviene en esos materiales no se nos degrada por la acción biótica. ¿Vale? Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes tener una madera o un producto de madera que funciona muy bien en condiciones de humedad, y sin embargo se te degrade totalmente por los hongos, ¿vale? O al revés. Ahora lo vais a ver en las dos siguientes diapositivas. Esto sería el caso típico de una degradación abiótica que nosotros deberíamos haber enfrentado con el concepto de clase de servicio. Veis aquí un tablero contralaminado que está muy agrisado, pero eso es por acción solar, que nada que me rascásemos ahí veríais que la madera está totalmente sana, está agrietada, pero está sana, y sin embargo veis ahí claras deliminaciones. Este otro es un tablero de Prodema, en el cual, bueno, el tablero está sano, no tiene ningún tipo de ataque biológico, y simplemente lo que ha tenido es una degradación de una capa de acabado superficial por la combinación del sol y del agua. Lo mismo tenéis aquí la madera laminada, que aparece unos fendas, unas delaminaciones, y este, que es un tablero contrachapado, veis que la lámina está sana, y lo que está pasando es que la cola ha dejado de trabajar. Es decir, esto es lo que nosotros deberemos evitar definiendo bien el concepto de clase de servicio. Esto, por contra, es una degradación biótica, es lo que tendremos que enfrentar con el concepto de clase de uso. Veis claramente que, aunque hemos tomado una serie de protecciones de diseño, el material se nos está degradando por la acción, en este caso, en ambos dos casos, por la acción de los hongos. Por lo tanto, ya veis que la lucha contra las patologías, tanto sean de tipo más físico-mecánico como biológico, el camino lógico es el de la prevención. Entonces, para asegurar la vida de servicio, tenemos que, por un lado, asignar correctamente las clases de servicio, con ello tendremos la prevención de la degradación abiótica, para lo que hemos de definir, una vez que tengamos claro la clase de servicio, hemos de decidir sobre cuál es la familia técnica de producto que va para esa clase de servicio. Ahora lo vais a ver en una diapositiva. Y, segundo lugar, definir adecuadamente en el cálculo los coeficientes KMOD y KDEF, que son los modificadores de la resistencia y de la flecha, para que el comportamiento estructural del material sea el necesario. Y, luego, el segundo aspecto es definir adecuadamente la clase de uso, que lo que va a hacer es prevenir el ataque biótico, para lo que nosotros vamos a tener que evaluar bien las condiciones en las cuales ese material va a estar trabajando, buscando, elegir la madera adecuada y el tratamiento protector adecuado, si es necesario. Vamos a ver esto con un poquito más de cuidado. En el tema de la asignación de la clase de servicio, una vez que tú tienes claro que tu material va a trabajar en una clase de servicio 1, 2 y 3, esto es lo que normalmente no se sabe. Es decir, todos los productos de la construcción en base de madera tienen diversas familias técnicas, en función del tipo de cola que nosotros estamos utilizando. Hay colas que son para condiciones de interior y colas que son para condiciones de exterior. Y el lío viene en que muchas veces estéticamente son iguales. Esto era muy típico hace unos años, en discusiones a pie de obra, cuando veíais esos tableros de encofrao de color amarillo que se utilizaban masivamente, y uno decía, bueno, pues a mí me dura 10 puestas y a otro le duraba 30 puestas. La diferencia entre uno y otro, aparte de en el precio, estaba en el tipo de cola. Entonces, una cola que resiste las condiciones de humedad te permite, por lógica, un mayor número de puestas que otro. Entonces, ya veis aquí que el número de materiales en base de madera en colaos que son capaces de aguantar condiciones de clase de servicio 3, que son condiciones en las cuales ya aparece normalmente agua líquida y condiciones de una humedad constante en el tiempo, son muy pocos, pero sin embargo, para clases de servicio 1 y 2, hay bastantes. Eso ya te va orientando claramente a qué es lo que pasa con este tipo de maderas y la acción del agua. De hecho, por allí anda Jorge, que está haciendo la tesis doctoral sobre esto, precisamente ver si es posible ahí añadir un 3 o no es posible en los tableros contralaminados, porque ahora mismo se está poniendo muy de moda utilizar los tableros contralaminados en rehabilitación de desenvolventes de los edificios, en fachadas, y tenemos severas dudas de si en esa aplicación este tipo de material va a dar el servicio que se piensa o que se quiere que dé. También tenemos otros materiales estructurales, la madera laminada, los dúos y tríos, la madera aserrada o la madera estructural con el palmes de unión dentada, donde aquí sí veis que con cierta frecuencia se puede aplicar en clases de servicio 3, es decir, en situaciones de humectación prolongada. Por lo tanto, para que vuestro material en base de madera no se degrade desde el punto de vista estructural y estructuralmente siga trabajando, es necesario que defináis bien la clase de servicio y defináis bien la clase técnica de producto que tenéis que utilizar allí en esas condiciones. Bien, esto no tiene más complicación que la que estáis viendo. En el tema de las clases de uso hay una ligera mayor complicación, que es la que ha dado lugar al proyecto que ahora vamos a ver. La situación actual de la normativa, si nosotros consideramos dónde puede ser utilizado un elemento de madera, pues básicamente es esta. Puedes utilizarlo bien bajo cubierta, tanto en local cerrado como en local abierto, puedes utilizarlo en exterior, sin contacto con el suelo o en contacto con el suelo, e incluso en contacto con agua dulce. Pues bien, la normativa actual, que es bastante simple, es muy simple, exageradamente simple, lo que te viene a decir, y es la que está en el documento básico de seguridad estructural madera del Código Técnico, que básicamente, bajo cubierta, local cerrado, es clase de uso 1, bajo cubierta, local abierto, es clase de uso 2, al exterior, sin contacto con el suelo, es 3, en contacto con el agua dulce o el suelo, es 4, y con el agua marina es 5, ¿vale? Entonces, bueno, si esto fuera así, pues nada, todo muy simple, o sea, sería simplísimo, pero la verdad es que esto no es tan simple, porque si tú haces una lectura transversal del Código Técnico, y de la normativa, por ejemplo, en concreto, esa norma ISO que aparece por ahí, aparecen las clases de hidrometría interior, y entonces no es lo mismo un local cerrado con clase de hidrometría 3, 4 o 5, es decir, hay fuentes de humedad creciente que pueden hacer que tu material empiece a trabajar en condiciones de humedad creciente, ¿vale? Y por otra parte, no es lo mismo que un material en base de madera que esté al exterior en contacto con el agua de lluvia tenga un diseño que permita el drenaje o no permita el drenaje, ¿vale? Que son estas dos situaciones. Entonces, la normativa, frente a esto, la actual normativa de las clases de uso, no es clara y realmente te complica bastante a la hora del proyecto. Tenéis que tomar una serie de decisiones en las cuales no tenéis más herramienta, más que vuestro propio conocimiento, que ya es bastante, pero lo que se pretende es tratar de modificar la normativa de tal manera que deje menos grados de libertad y os permita orientaros mejor a vuestras decisiones. Pues bien, a lo que vamos es a tratar de conseguir que esa normativa nos lleve a que un elemento bajo cubierta en local cerrado con clase de hidrométrica 3, que es, por ejemplo, este local, sería clase de uso 1, en local cerrado con clase de hidrométrica 4, es decir, que hay ya una fuente de humedad o en local abierto en un clima normal, sea clase de uso 2, que si ya aparece una fuente de hidrométrica interior dentro del local o se trata de un uso exterior con fácil drenado, estaríamos en clase de uso 3, 1. 3, 2 lo dejaríamos para ya madera al exterior siempre, con situaciones en las cuales el diseño no permitiese un drenado fácil y finalmente ya las aplicaciones ya en contacto con el suelo o con el agua dulce ya serían claramente 4 y 5. Para que tengáis un rápido vistazo, este sería el caso más habitual de un interior de un local cerrado con una envolvente térmica calefactado, eso es importante, por ejemplo, en los forjados entre dos pisos, que ambos dos pisos están calefactados y demás, pues esto sería el caso de una clase de uso 1. En el caso de que, aun estando cerrado, hubiera fuentes de humedad, por ejemplo, esto es aquí en Majadahonda, en Jardilán, esto es el caso de una piscina que cumple el reglamento de instalaciones térmicas de edificios, es decir, que la agrometría no se eleva porque hay sistemas de deshumectación permanentes 24 horas al día, bien, pues este sería el caso típico de una clase de uso 2, en aquellas otras aplicaciones en las cuales hay un riesgo eventual de alguna humectación eventual, por ejemplo, todos los elementos de base de cubiertas, todos los elementos de fachadas, aunque exista una impermeabilización exterior, todos los elementos de bases, y en el caso de locales cerrados, pero sin calefacción, este sería típicamente una clase de uso 2. En el caso de que el local sea cerrado, haya una fuente de humedad elevada y no se cumplan los criterios de mantenimiento de la humedad relativa constante y no elevada, esto sería un caso 3.1, en este caso pueden aparecer ya condensaciones, aquí ya pueden aparecer condensaciones. En el caso de los bajo cubierta local abierto, como línea general se suele utilizar casi uso 2, pero a cualquiera, y para ello, cuando utilizamos el material en cubierta, es condición sine qua non tener barreras para que no afecte la humedad a testas ni los elementos de fachada, pero claro, a cualquiera se le ocurre pensar que la climatología no es la misma en Almería que en la marinha lucense. Entonces, se puede hacer un análisis algo más fino, de manera que en las zonas donde hay una climatología más seca, esto se pueda rebajar a clase de uso 1 y en el caso de climatologías más húmedas, se suba a clase de uso 3.1. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque en el momento que pasamos de clase de uso 1 a 2, 3.1, 3.2, tenemos que estar metiendo productos químicos dentro de la madera, lo cual es malo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Cuando estamos tratando de hacer una construcción sostenible y una construcción en la cual todo el tema de la evaluación ambiental de edificios ya juega un cierto papel, es necesario eliminar o minimizar la cantidad de productos químicos que estamos metiendo en la madera. Y en el caso de al exterior, fuera del contacto con el suelo, aquí es donde realmente se complica la decisión y donde las estrategias que nosotros queremos poner a punto con el proyecto de protección paramétrica son especialmente importantes y se ve claramente su importancia. Bien, lo que se pretende con este concepto de protección paramétrica no es más que aplicar los conceptos de la norma ISO, de lo que llaman el factor method, en el cual, partiendo de un índice de exposición básica que te lo da el clima global donde está instalada un edificio, podamos ir aplicando una serie de factores mayoradores o minoradores del riesgo. El primero de ellos sería el de severidad climática, que es en función de la severidad de la ubicación donde está la edificación. Es decir, no es lo mismo edificar en lo alto de una montaña que poner la edificación a sotavento o ponerla en un entorno urbano donde las viviendas colindantes sirven de protección. Luego, hay una serie de factores también protectores que es necesario considerar. Los aleros, por ejemplo, la protección que aplican los aleros a las fachadas y las carpinterías, la distancia del suelo que evita el salpiqueo del agua, la retención y la facilidad de secado sobre todo en el caso de las uniones. Es decir, una serie de factores que en el fondo, si esto lo veis de una forma, lo comparáis con lo que estáis acostumbrados a ver en el cálculo de estructuras, no serían sino las acciones. Estas serían las acciones de degradación que intervienen sobre el material. Y al final aparece un índice que es como la dosis de degradación que ese material está acumulando como consecuencia de todas estas, la acción de todos estos factores. Obviamente, aplicamos un coeficiente de seguridad como en cualquier cálculo de estructuras y esto lo enfrentamos a la resistencia natural del material. Es decir, la protección paramétrica lo que trata es que de conseguir poner números a todo esto para que vosotros podáis enfrentar la decisión de cómo proteger un material en base de madera lo podáis hacer de un sistema de una forma que estáis muy familiarizados con ella a través del cálculo de estructuras. Entonces, todos estos valores son los que a nivel europeo se están trabajando intensivamente para ponerle los números. Nosotros a nivel nacional lo estamos haciendo con el proyecto que yo coordino y, bueno, pues están viendo cosas curiosas que ahora a continuación vamos a ver. Es decir, con esto que hemos visto hasta ahora lo que quería era yo que vierais claro cuál es la naturaleza del problema que tenemos delante y por qué el proyecto se hace conforme se hace. Bien, en la evaluación del comportamiento funcional de la madera en aplicaciones de exterior fuera de contacto con el suelo, tradicionalmente ha habido como dos grandes formas de abordarlo. Por un lado el modelo americano australiano, neozelandés, chino, canadiense, canadiense, en fin, que es más, hay más países que aplican este modelo lo que hacen es pues simplemente aplicar una serie de índices climáticos en función de las condiciones climáticas de cada zona clasifican la zona por su riesgo y entonces habrá zonas de riesgo más elevado y zonas de riesgo menos elevado. Los críticos de esta forma de abordar el problema te dicen que bien, vale, el riesgo queda medianamente claro, pero nosotros no podemos con esos índices ni saber cuánto va a durar el material puesto en servicio ni tampoco nos va a permitir optimizar el diseño, vale, y por ello a nivel europeo lo que se ha hecho es diseñar un método totalmente distinto en el cual primero lo que nosotros lo que se intenta hacer es desarrollar un modelo que tomando los datos de las bases de datos climáticas que sería el clima tipo del lugar donde vamos a colocar nuestra edificación te saque como respuesta cuál es el clima del material, es decir, qué humedad y qué temperatura va a tener ese material a lo largo del año, vale, si no tienes datos obviamente porque hay veces que sí hay datos de eso y una vez que tú ya tienes ese modelo de clima de material lo alimentarías un segundo modelo que sería el modelo de predicción de producción en el cual tú lo metes allí y te saca como resultado bien la dosis de pudrición que ese material ha acumulado como consecuencia de ese clima o bien el grado de degradación que ese material va a tener con ello qué es lo que puedes hacer pues tú puedes ahí inferir cuántos años tienen que pasar en esas condiciones para que tu material empiece a a demostrar signos incipientes de pudrición entonces tú con eso sí puedes jugar puedes jugar porque en base al uso de las variables de diseño que intervienen dentro del modelo de clima de material tú puedes ir actuando para que el clima al cual se enfrenta el material vaya siendo más suave y las dosis de pudrición vayan siendo más reducidas en definitiva en esquema es esto mediante un primer modelo sacamos el modelo de exposición y a través de él predecimos cuál es la pudrición y por otro lado esto lo enfrentamos a la resistencia natural del material de acuerdo con sus propias variables y al final se produce ese cruce en el cual vemos si la dosis de pudrición que acumula del material es superior o no a la resistencia del material y también podemos inferir cuánto tiempo tiene que pasar para que superemos el umbral el estado límite de servicio que sería el modelo que habitualmente se utiliza también en el cálculo de estructuras bien este sistema es un sistema muy interesante conceptualmente pero terriblemente complicado esto es más un sueño que una realidad es por ello por lo que con gente de la casa que está aquí presente nosotros abordamos una solución intermedia es decir bueno vale el futuro quizá nos permita hacer estos modelos que podamos predecir bien la vida de servicio predecir bien la pudrición y actuar en consecuencia pero de momento de momento interinamente que necesitamos un sistema una herramienta que por lo menos nos permita identificar bien las clases de uso con identificar bien las clases de uso ya hemos avanzado bastante y lo necesitamos a corto plazo bien entonces en que estamos trabajando pues en la determinación del riesgo básico mediante la aplicación del índice S americano que hemos utilizado modificado por el efecto de la condensación y luego en los factores de modificación de este riesgo básico nosotros no de momento con este modelo no vamos a ser capaces de predecir vida en servicio pero si vamos a a ser capaces de definir mejor las clases de uso entonces ya se trabajó en el pasado mediante un convenio que hubo entre Linía Inditecma y bueno Maderia y el mismo Torroja y entonces obtuvimos el mapa básico de de desarrollo de índice Schaefer vale y con ello tenemos una cierta conocemos ya bastante bien el índice de exposición básica se está trabajando sobre el tema de la de la severidad climática es decir cómo debemos enfrentar ese mayor o menor riesgo que conlleva la posición exacta de nuestra edificación bien en zona más o menos expuesta y estamos también trabajando en el proyecto en la caracterización de todos estos coeficientes mayoradores o minoradores de de el efecto de la degradación por los aleros la distancia al suelo la retención y facilidad de secado incluso ciertos factores más asociados a la especie como pueden ser el espesor o algunos factores especiales bien estos son factores de clima estos son factores de diseño vale y al final lo que se propone es un sistema de puntuación muy 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 sencillo que es con una hoja de cálculo básicamente en el cual asignamos puntos y en función de el riesgo básico mayorado por los diferentes factores te acaba dando una puntuación que te define una clase de uso vale entonces es un sistema mucho más fácil que no andar haciéndose verdaderas elucubraciones mentales sobre sobre el material bien pues bien entonces nuestro trabajo en este en este proyecto ha sido primero mejorar lo que ya teníamos hecho en ese convenio que os he dicho anteriormente sobre el índice de exposición básica este es un trabajo que hicimos entre gentes de linea y también gentes de aquí de la casa del Torroja en el cual introdujimos sobre el índice sefer americano una modificación muy interesante que es el efecto de la condensación porque es importante porque hemos comprobado que hay muchas zonas de la geografía nacional donde la presencia de condensación es importante y persistente en el tiempo por ejemplo en la aquellos que hayáis estado o conozcáis Vitoria pues una de las cosas que allí hemos visto es que marquesinas de autobuses que estaban hechas con estructuras de madera que estaban bajo cubierta sin embargo aparecían pudriciones y decir bueno esto según la normativa actual no era posible porque es posible porque aparecían condensaciones la chapa de acabado pues permitía la condensación y en definitiva el material estaba trabajando con agua en contacto con agua es decir no estaba trabajando en clase de uso 2 que era lo que nos decía la norma sino realmente estaba trabajando en clase de uso 3-2 y por lo tanto el material se nos pudría y como eso que pasaba en Vitoria también pasa en muchos sitios en general en general todas las grandes capitales de provincia de mitad de la península para arriba les pasa porque casi todas las capitales de provincia están al lado de unos grandes ríos y entonces en determinados meses febrero, marzo, abril la temperatura a primera hora de la mañana es muy baja y genera condensación y entonces bueno en este artículo pues veíamos eso y modificábamos el índice Sheffert por el efecto de la condensación y ya empezaba a predecir este índice bien lo que nosotros estábamos viendo en la realidad es decir que hay determinadas zonas donde la pudrición es más acusada luego también también aquí en esta casa y en la sala banderas lo que hicimos es bueno reunimos a una serie de conocedores del material con obra y tratamos de ponernos de acuerdo de cuáles sean los coeficientes provisionales que podíamos aplicar para mayorar o minero el riesgo porque la experiencia vale muchísimo en este tipo de trabajos y es necesario considerarla muchos de los que tienen obra o que hemos visto obra en madera sabemos identificar determinados detalles constructivos que sistemáticamente te producen te llevan a la pudrición en poco tiempo y otros detalles constructivos que por el contrario te aseguran que allí no va a haber ningún tipo de problema vale y al final pues hemos llegado a una serie de valores de valores provisionales de esos coeficientes en que estamos o que estamos enfrentando con el proyecto de forma inmediata primer lugar desgraciadamente las bases de datos climáticos nacionales e internacionales no miden la condensación es una variable que debería estar porque es muy importante desde el punto de vista de la flora es decir hay muchas especies forestales y agronómicas que viven de la condensación no del agua de lluvia sino de la condensación y no se mide por lo tanto tenemos las únicas variables que tenemos son la temperatura y la humedad relativa por lo tanto necesitamos un modelo un modelo matemático que con temperatura la variación de la temperatura diaria y la humedad relativa diaria nos pueda predecir a nivel nacional aquellos lugares donde hay riesgo de condensación y cuantos días de condensación al mes es previsible en cada uno de los meses porque ese dato lo necesitamos para mejorar el índice que anteriormente os hemos dado por lo tanto en eso hay que trabajar con las bases de datos climáticos luego los factores de modificación por diseño bien tenemos unos borradores de coeficientes pero claro hay que analizar más obra y entonces en lo que estamos ahora mismo es en un barrido sistemático de obras visitando obras viendo haciendo fotografías y demás viendo que efectivamente en determinados detalles constructivos llevan y mejoran la durabilidad del material también una pérgola que ahora la veréis y luego finalmente en el efecto de la especie y del patrón de corte pues tenemos siete expositores puestos a lo largo de toda la geografía nacional a los siete principales climas nacionales y estamos siguiendo monitorizando su contenido de humedad como evoluciona a lo largo del año viendo el efecto de la especie y también este no lo hemos encontrado no lo buscábamos pero no lo hemos encontrado también del patrón de corte pues bien en este tema de modelo de estimación es un tema que tenemos que enfrentar aquí todavía no hemos trabajado y estos dos temas estamos en ello vale bien y ahora en un par de diapositivas o tres vais a ver un poco pues que se está que se está haciendo en el caso de los factores de modificación por diseño pues una de las estrategias que hemos adoptado además de visitar obras que hay algunas obras y algunas muy curiosas me parece que he traído alguna alguna diapositiva para que las veáis hemos instalado en el INEA una pérgola en la cual hemos puesto diversos tipos de uniones hemos bueno puesto un un alero y entonces estamos monitorizando la la evolución de la humedad de la madera en diferentes puntos mediante sistemas eléctricos mediante una serie de puntas en las cuales nosotros hacemos pasar una corriente y en función de la de la conductividad que medimos así es la humedad del material bien y todo esto lo monitorizamos de forma automática y al final nos sale una serie de curvas que bueno pues nos permite ver estos picos que veis aquí no son más que un día de lluvia vale un día de lluvia se nos dispara y vemos si efectivamente el sensor que está debajo del alero se eleva menos de la humedad si esta zona de la madera trabaja normalmente una condición de humedad más baja que esta otra zona que está aquí abajo si en la zona de las uniones la madera tiene más humedad o tiene menos humedad es decir todas esas cosas que hemos visto por acuerdo entre los profesionales de factores de mayoración y minoración de la del efecto de la degradación lo estamos tratando de ver también con números vale y luego también por supuesto con obras seguimiento de obras pues la verdad es que la madera es un material en el cual puedes ver puedes ver con mucha facilidad el efecto de las cosas el efecto de las variables de diseño aquí veis muy cerca de donde vivo el efecto que en una fachada de madera tiene un pequeño voladizo de apenas dos centímetros veis que hay una zona protegida de la acción de la lluvia y del sol dicho sea de paso esto estéticamente pues no es bonito evidentemente pues ya nos lleva a tomar nuestras decisiones no solamente digamos de diseño sino también en cuanto a durabilidad en este otro caso tenemos un voladizo más largo veis perfectamente que toda esta zona está muy bien protegida pero sin embargo canta perfectamente que la zona que no está protegida es aquella que está sometida a salpicado vale de ahí aquí lo veis también en este pilar como el pilar está bastante sano y como te está marcando perfectamente lo que sobra de hecho explica el porqué en la construcción tradicional hemos utilizado vasas de piedra y como en la construcción moderna con lógica estamos utilizando elementos que separan el arranque de los pilares del suelo más o menos en función de la intensidad de la lluvia de la zona y demás lo mismo te pasa en construcción ya más bien histórica pues también se están viendo cosas y se va a empezar a monitorizar por ahí anda la persona que nos va a echar una mano a Enrique y a mí se va a intentar monitorizar este tipo de estructuras porque una de las cosas que pasa dentro de las ermitas y demás es que su uso es muy limitado en el tiempo se cierra la puerta se cierra la ventana para que aquello no roben sube la humedad relativa puede aparecer incluso condensaciones y las condiciones de humedad en las cuales están trabajando el material están muy alejadas de las condiciones teóricas de clase de uso 1 de local cerrado con envolvente cerrada en fin entonces ya veis que las obras visitando obras pues obtienes bastantes datos y en eso es una actividad que en el proyecto estamos llevando a cabo y finalmente pues nuestros monitores nuestros mesas de monitorización donde estamos aquí hay siete maderas y otra que está repetida con mayor escuadría pues para ver el efecto de la especie y demás se van viendo cosas muy curiosas que ahora vais a ver en definitiva estos son los siete lugares donde tenemos repartidas este tipo de mesas para pillar desde zonas donde la condensación es muy muy acusada y el clima es continental zonas donde el efecto marino es muy intenso zonas de interior zonas costeras mediterráneas etcétera es decir creemos que porque se hizo un análisis previo que hemos pillado bastante bien todos los principales climas de la de la península como bien veis toda esta zona amarilla es la zona que el índice Schaefer lo daba igual hemos tratado de poner mesas allí donde podamos sacar algunos detalles que nos permita mejorar este índice Schaefer vale ya no me quedan más que tres diapositivas entonces al final monitorizando llegamos a curvas de este tipo por ejemplo aquí veis la de Madrid como va variando la humedad del material veis el efecto estacional muy claro el efecto de las lluvias de los frentes de lluvia hemos pillado desgraciadamente siempre pasa estas cosas un periodo de sequía con lo cual sería esperable más puntos estas dos líneas este es el tiempo de mojado del 18% y este es del 25% los europeos consideran que no hay riesgo de pudrición si la humedad de la madera no trabaja o sea si la humedad de la madera no se pone por encima del 25% nosotros creemos que eso es excesivo de hecho veréis que con el límite europeo realmente en Madrid la madera no se debería pudrir nunca nunca porque no alcanzamos esas condiciones sin embargo cuando ya consideramos un 18% hombre ya hay unas determinadas épocas donde si aparece un cierto efecto esto sería en Palencia lo veis más acusado más de interior más continental pero veis el efecto claramente el efecto estacional y los efectos de la lluvia esto sería en la costa en Llames en Asturias aquí llueve siempre y por lo tanto ya veis que los eventos de lluvia son muy constantes y aquí vemos podemos diferenciar entre las diferentes especies este es el pino radiata este es el pino silvestre por aquí debajo anda la madera termotratada por aquí anda el castaño es decir vemos como las diferentes maderas especies se enfrentan a esas situaciones de clima y también podemos sacar conclusiones al respecto esto es en Córdoba interior de nuevo clima estacional muy acusado aquí veis también el límite del 18% del 25% en Córdoba pues de acuerdo con los modelos europeos la madera no se pudre jamás vale cosa que sin embargo en Córdoba si aparecen condensaciones que vamos a tener que considerar esto sería el caso de Huelva al borde del mar también otro tipo de clima totalmente distinto y de nuevo veis los efectos de lluvia ahora voy a explicar que significa esto y veis el efecto de diferentes especies esto que veis aquí es la madera termotratada que lo habréis oído como un elemento novedoso para fachadas pues bien la madera termotratada de mitad de la península para abajo no funciona arriba de la península sí es decir donde no hay grandes variaciones climáticas funciona muy bien es una madera que no se pudre que apenas si es atacada por insectos pero sin embargo aguanta muy mal las hinchazones y mermas entonces funciona muy mal genera grietas y al generar grietas entra el agua muy rápidamente entonces aunque el material no se nos pudra sin embargo vemos que hay estos picos de humedad y entonces las conclusiones y esta ya es la última diapositiva que estamos viendo muy claramente es que lo que más diferencia a las maderas puestas al exterior es precisamente la lluvia no la humedad relativa la madera puede funcionar al exterior bien en condiciones de humedad relativa muy elevada sin que aparezcan pudriciones porque el límite del 18% no llegamos tiene que estar en contacto con agua líquida donde está en contacto con el agua líquida más veces de lo que nos imaginamos por supuesto al exterior pero también al interior donde hay condensaciones de forma sistemática hay que tener condensaciones superficiales o intestinales y también aparece el agua cuando nosotros hacemos un empotramiento de una viga en un muro que no podemos asegurar su impermeabilidad en ese caso yo particularmente me lo considero como si fuera empotramiento a un suelo porque hay muchos muros que permanecen húmedos prácticamente durante todo el año ¿vale? luego esto es lo que veis que el factor primordial es la lluvia y las que el tiempo de mojado europeo el que llamamos TOE 25 es muy reducido en todas las estaciones y por ello los modelos predictivos europeos tal y como se están proponiendo a nosotros realmente no nos vale tenemos que desarrollar nuestros propios modelos a nivel nacional y además por otra razón y es que estamos comprobando que los modelos europeos dirían que en España no hay pudrición pero sin embargo la hay y es ¿por qué es? porque tenemos la hipótesis de que el cóctel de hongos aquí es totalmente distinto y eso es previsible al que se da en el resto de Europa y el efecto de la temperatura genera una actividad en esos hongos totalmente distinta a la del norte de Europa por lo tanto hongos que los hongos pueden trabajar aquí en unas condiciones de humedad más bajas que a nivel que lo que pasa en centro y el norte de Europa y eso al final pues lo tendremos que trabajar luego otra de las consecuencias o conclusiones que estamos sacando que el fendado que es lo que ocurre en la madera puesta al exterior es prácticamente imposible encontrarse una madera al exterior que no aparezcan fendas y cuando sobre todo cuando el material está puesto horizontal esas fendas son piscinas naturales del agua ¿vale? pues el fendado cambia totalmente el comportamiento de la madera es decir una madera que nosotros caracterizamos y las normas normalmente caracterizan el comportamiento al agua de las maderas en cámara viendo simulando diferentes condiciones de temperatura y humedad relativa en esas condiciones las diferentes especies se comportan de forma muy distinta pero cuando aparece el agua líquida la pones en contacto con el agua líquida y la madera se ha fendado entonces ya esas diferencias se limitan y prácticamente todas las especies se comportan de forma muy similar salvo notables excepciones como es el castaño lo cual explica el porqué en el norte de la península se ha utilizado masivamente el castaño en condiciones del exterior de hecho aquí os pongo el ejemplo que el laricio y la picia funcionan muy bien muy bien hasta que se fendan y cuando se fendan empiezan a funcionar tan mal como las demás luego el fendado también produce una diferencia notable entre o sea reduce la diferencia entre por el efecto las dimensiones generalmente hemos mantenido que las piezas de pocas dimensiones bueno pues son susceptibles de una pudrición por un lado aunque por otro lado no una pudrición más rápida si hay un régimen plurimético elevado y que las piezas gruesas pues se pudren menos bien por lo que hemos comprobado es que el efecto de las fendas iguala también este tipo de comportamiento que la madera termotratada se fenda mucho en la zona interior es decir no es un material de realmente de elección de la mitad de la península para abajo para acabados de exterior y que en general en general las especies que mejor funcionan sin fendado son así y que con fendado al final como os he dicho salvo el castaño el resto tiene un comportamiento muy similar y luego lo que nos hemos encontrado por un error es que el patrón de corte influye e influye mucho y esta ya es la última veis aquí lo que hemos obtenido en cámaras y simulando lluvia esto es una pieza de corte semirradial los anillos inclinados 45 grados y esta es una pieza de corte radial puro los anillos a 90 grados veis la diferencia de comportamiento tan abismal este es un tema que vamos a estudiar más y esto tiene una enorme trascendencia ¿por qué? porque una carpintería al exterior hecha en madera si tú pones los anillos de esta forma vas a tener un comportamiento frente al agua de lluvia muy bueno sin embargo si lo pones de esta otra forma o en tangencial el comportamiento va a ser dramáticamente distinto es decir que incluso considerando el patrón de corte especialmente en el tema de las carpinterías podemos mejorar muy sustancialmente el comportamiento de esas carpinterías frente a la acción del agua bien me he traído esta diapositiva porque me la encontré una vez en un aserradero para que veáis que la madera pese a todo lo que hemos visto es el único material de construcción el único material estructural en el cual este tipo de cosas pueden pasar es decir te avisa todo lo que es posible y más de que estás haciendo una verdadera barbaridad este está absolutamente podrido y sigue trabajando hasta el último condición hasta que se caiga y bueno gracias a que el material es como es y su plasticidad toda la zona centro de la península que veis cantidad de entramados algunos de ellos absolutamente abombados y totalmente inclinaos el material sigue trabajando es decir que al final el material hace por no caerse y realmente funciona mejor de lo que nos de lo que nos tememos ¿vale? pues esto era todo aplausos 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 aplausos